Como parte del legado que siempre ha querido dejar el programa dramático de televisión Lucy Boscana, que lleva 27 años instituido, finalmente pudo lograrse este proyecto en el que precisamente esta inmortal actriz fuera su primera protagonista en teatro. El domingo 19 de marzo se estrena la película Ve Gigantes, una adaptación para televisión del dramaturgo Roberto Ramos Perea. Tanto WIPR como el taller dramático Lucy Boscana tienen el compromiso de ser una herramienta para estudiantes, educadores y todo el que desee tener contacto con nuestra cultura. Así la cosa Ve Gigantes es una pieza clave para este propósito, ya que continúa estudiándose en nuestras escuelas y siendo parte de nuestra historia como país. Primero que nada se logra con un gran compromiso de la WIPR con la literatura puertorriqueña y sobre todo con los estudiantes de Puerto Rico. Esta película la van a ver todos los estudiantes de nuestras escuelas, el público la va a poder disfrutar a través de la televisora y esta película tiene en sí misma uno de los más importantes conflictos que se desarrolla en nuestra historia, que es el conflicto del prejuicio racial. Nosotros tenemos montones de problemas, pero el problema del prejuicio racial no se ha resuelto todavía. Podremos resolver otras cosas, pero el racismo es bien difícil que se resuelva si no hay unos grados de tolerancia y de conocimiento. Y por eso usamos el cine, porque el cine enseña, el cine le propone a las nuevas generaciones las imágenes que tendrían que leer en un libro, está chévere, hay que leerlo, yo no estoy diciendo que no lo lean, pero el cine ayuda a entender el contexto de las cosas, la historia, de dónde vienen las imágenes, los personajes que están también representados en esta historia. Así que es un beneficio, pero que no sabemos hasta dónde puede llegar y por eso es que nos interesa seguir haciendo este tipo de cosas. En Mexigante participan Modesto Lacen, Marilyn Pupo, Carmen Nidia Velázquez, Axel Sintrón, Mariana Quiles, Melisa Reyes, Edwin Emil Moró, Peter Grell, Randall Correa y Scotty Durán. Este próximo domingo 19 de marzo a las 6 de la tarde habrá una antesala. A las 7 de la noche será el estreno de la película y a las 9 de la noche un programa especial de Agenda Puerto Rico, donde se hablará de la obra de Francisco Arribí y la importancia y relevancia de esta pieza.